El esfuerzo que hace el Gobierno de la República en materia de apoyo a la ganadería, hoy lo comentábamos en la mañana, el esfuerzo de los ganaderos de tener programas de apoyo directo como lo ha tenido la agricultura durante muchos años, léase Procampo, hoy Proagro Productivo, pues culminó en tener un programa conocido como ProGAN y que comenzó hace 13 años y que este año en particular es una nueva etapa, una tercera etapa del ProGAN, que comenzó en 2003, luego hasta el 2008 fue una segunda edición y hoy, este año, en 2014, tenemos la tercera, en donde agregamos después de ocho años de tener cerrado el padrón a 170 mil pequeños productores que reciben un apoyo directo del Gobierno Federal por vientre o por animal en edad reproductiva hembra, de cualquier especie, hoy ya podemos decir que las abejas, las cabras, las borregas, las vacas lecheras, la vaca productora de carne y ahora también la porcicultura, están reflejados plenamente en los presupuestos del PEF 2014 y esperemos que hoy venimos de la Cámara de Diputados, Salvador, el Secretario Gamboa y algunos de los que nos acompañan por aquí, precisamente para mostrarle a los miembros de la Comisión de Ganadería de la Cámara, el tamaño de la demanda que hay por los diferentes componentes del programa de fomento ganadero y la posibilidad de que la ganadería tenga un espacio relevante en la discusión presupuestal, dada la fortaleza que hay en el mercado y las condiciones del mismo mercado, no solamente a nivel nacional sino a nivel internacional en donde se antoja un escenario de ocho o diez años de precios sostenidos altos, dada la condición de bajos precios en los insumos, inventarios disminuidos en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y una mayor demanda de los países en desarrollo que solamente para darte un dato, el comercio de la carne en el mundo es de 360 millones de toneladas en el 2022, que es solamente ocho años a partir de ahora, va a crecer 60 millones de toneladas de carne, adicionales a estos 360 millones de toneladas que se producen hoy. Eso para ponerlo en la perspectiva correcta, México produce seis millones de toneladas de carne por año, o sea, se va a necesitar diez veces más de lo que produce México solamente en los siguientes ocho años, o sea, no es el 2050 que… o no, cuando los nueve mil millones, sino nada más, independientemente de cuál sea el número de la población mundial, nada más por el mejor ingreso que están teniendo los países en desarrollo, empiezan a consumir mayor cantidad de proteína animal y México es un oferente relevante en este concierto mundial y lo que queremos es aprovechar esta condición para fortalecer la plataforma productiva de México en cuanto a proteína animal se refiere.